Hola, hoy vamos a hablar acerca del Estrongiloides estercoralis. Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz y la Estrongiloidiasis es una parasitosis crónica de humanos causada por un parásito que es el Estrongiloides estercoralis. La transmisión ocurre en regiones, generalmente en las regiones tropicales y también en regiones subtropicales. Los países que se ubican en estas regiones de los trópicos entonces tienen una alta prevalencia de la Estrongiloidiasis. De esa manera también se observa en algunas ocasiones en menor frecuencia en climas templados. Alrededor del mundo existe entre 30 a 100 millones de personas que están infectadas. Los datos precisos de prevalencia son desconocidos en los países que son endémicos. La infección es adquirida generalmente por el contacto directo con el suelo que están contaminados con los parásitos. Por ejemplo, los más afectados suelen ser los niños y aquellas personas que realizan actividades agrícolas o domésticas que requieren entrar en contacto con suelos contaminados. Como los otros elmintos transmitidos por el suelo, el riesgo de infección es asociado con la higiene. Esto hace a los niños que sean especialmente vulnerables. La Estrongiloidiasis es frecuentemente pasada por alto ya que en muchos casos es asintomática y los métodos de diagnóstico tienen una baja sensibilidad. Sin una terapia apropiada, la infección no es resuelta y generalmente puede persistir. Las infecciones son más severas en caso de que el individuo afectado posea una inmunodeficiencia. Ninguna estrategia a nivel global está activa según la Organización Mundial de la Salud para controlar esta enfermedad. En cuanto al ciclo de vida, el minto persiste en las zonas tropicales y subtropicales. Es transmitido a través de la penetración directa por la piel, por las larvas infectivas. El hábito de caminar por el suelo resulta en un alto riesgo de adquirir la infección y los Estrongiloides pueden penetrar la piel, pueden alcanzar los intestinos donde maduran hasta gusanos adultos y empiezan a producir huevos. Los huevos generalmente eclosionan en el lumen del intestino y producen larvas que son evacuadas en las heces. Una particularidad de este gusano es que las larvas no son excretadas pero vuelven a reinvadir el intestino de la región perianal y pueden perpetuar la infección. En cuanto a los síntomas que pueden producir son, por ejemplo, el dolor abdominal y también puede producir una diarrea intermitente o persistente. En los pulmones el parásito puede causar tos, puede producir bronquitis y en la piel generalmente puede producir prurito y también uticaria. En los casos asintomáticos permanecen por años y el huésped generalmente no se percata de la infección. La Estrongiloidiasis tiene síntomas leves, la infección severa en caso de inmunosupresión es más severa como había dicho y por ejemplo en caso de enfermedades hematológicas o terapias inmunosupresoras que hacen que los síntomas se vuelvan mucho más graves. El diagnóstico, los fármacos generalmente en cuanto al tratamiento diagnóstico no está estandarizado el diagnóstico. El procedimiento más frecuente es el examen directo de las muestras de heces y los test alternativos de serología y la reacción en cadena de la polimerasa PCR generalmente son los métodos más eficientes de diagnóstico. Los fármacos utilizados entonces la ivermectina, el diavendazol y también el albendazol para el tratamiento de la Estrongiloidiasis. En cuanto a la prevención y control no existe a nivel global entonces una estrategia pública desarrollada para el control de la Estrongiloidiasis. La Estrongiloidiasis ha desaparecido en gran parte en los países donde la sanitación y los desechos humanos se eliminan eficazmente. Si les ha gustado este pequeño video espero le den like en mi canal y puedan suscribirse para más videos como este. Muchas gracias.